Ya saben ustedes que hubo un episodio en el Ayuntamiento de Madrid en el cual Ortega Smith termina de hablar en una intervención, entonces al pasar por delante de la bancada de Más Madrid, pues uno de los de Más Madrid hizo un comentario insultante hacia las víctimas del terrorismo. Entonces Ortega Smith se encaró con él, hizo un espaviento así con los papeles y derribó una botella de plástico. Es decir, Ortega Smith, y se ve perfectamente en los vídeos, no arrojó ninguna botella ni ninguna lata de Coca-Cola a nadie. A pesar de lo cual, pues enseguida se montó la campaña, Ortega Smith es violento, etcétera, etcétera. Y se produce una moción en el Ayuntamiento de Madrid para reprobar a Ortega Smith. Moción que fue apoyada por Almeida, por el Partido Popular. Esto es lo que Ortega Smith le decía a los de Más Madrid durante la sesión en la que se discutió esa reprobación de Ortega Smith. ...que no mienta. No mienta porque todos los españoles vieron. Usted acaba de decir que el vídeo recoge imágenes muy objetivas y muy claras de lo ocurrido. Sí, como cuando usted recogía su abrigo y su bolso totalmente de espaldas al momento en que yo me acerqué al señor Rubiño, que no vio usted nada, pero como una especie de Agustina de Aragón se puso delante y dijo le han agredido tirándole una lata de Coca-Cola a la cara. Ha habido agresión física, presidente. Lo dijo tres veces. Me he leído el acta y consta así. No mienta porque la única agresión y único contacto físico que hubo fue usted empujándome en el hombro izquierdo cuando yo me marchaba. Eso también se ve en el vídeo. Esta portavoz que se atreve a reprobar a un concejal es la Saltacapillas, la que despechugada entró en una iglesia despreciando el derecho de libertad religiosa en la Complutense y al grito de arderéis como en el 36 o vamos a quemar la conferencia episcopal, se cree que va a dar lecciones a alguien. Usted, que con su silencio cómplice en las últimas décadas no ha condenado ni uno solo de los ataques que han sufrido los portavoces, los concejales, los cargos públicos, las sedes, los militantes y los afiliados de Vox en cientos y cientos de ataques agresivos. Al final pues estamos siempre en lo mismo. Toda la violencia real y simbólica viene siempre del mismo lado. Cuando pasa lo de la piñata entonces de repente se rasgan las vestiduras los que llevan tolerando, fomentando o incluso participando en violencias simbólicas cuando no reales contra sus oponentes de la derecha. Y con lo de Ortega Smith, tres cuartos de lo mismo. O sea, si Ortega Smith hubiera agredido al señor Rubiño, bueno, pues entonces tendríamos las imágenes, el señor Rubiño agredido. No se produce en ningún momento un contacto físico con el señor Rubiño por parte de Ortega Smith. A pesar de lo cual, da igual. Y lo que se transmite a través de los medios es que Ortega Smith le arrojó una lata de Coca-Cola a la cara al señor Rubiño. Bueno, es impresionante. Mira, los que conocemos ya al señor Rubiño, por desgracia, los que le hemos seguido desde que era diputado en la Asamblea de Madrid, ya conocemos lo teatrera que es y los shows que monta. O sea, yo ya en la Asamblea cada dos días montaba un show porque todo el mundo lo daba porque es homosexual. O sea, es así. O sea, él está todo el día con lo mismo. La gente que le ataca es porque es homosexual. Con lo de Ortega Smith se ha pasado lo mismo. Le han tirado una botella porque es homosexual, porque Ortega Smith tiene una masculinidad superior y entonces, como Rubiño es homosexual, le considera inferior. Es que siempre está con los mismos cuentos este señor. Entonces yo no le he hecho mucha cuenta a Rubiño. El que sí he hecho cuenta es Almeida porque es otro que quiere heredar el PSOE, igual que Juanma Moreno. Porque yo, Almeida, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre recuerdo y por lo que no dimitió es cuando le pillaron en aquella broma telefónica, no sé si os acordáis, en la que dijo que estaba a favor de deportar a refugiados ucranianos para mandarlos a la guerra y que había que castigar a los bastardos rusos que estaban en España. Eso lo dijo José Luis Martínez Almeida, ¿vale? Y no dimitió. Dimitió cuando me parece gravísimo el que un alcalde de la capital de España se le pase por la cabeza simplemente que se pueda deportar a refugiados que están legalmente en nuestro país. Y también hay que recordarle a Almeida cuando Vox propuso una reprobación a Pedro Sánchez y se negó. Tampoco quiso reprobar a Pedro Sánchez. Un señor que repetimos está... Se abstuvo el Partido Popular. Se abstuvo. Bueno, se abstuvo, pero aquí ha votado a favor en la reprobación de Ortega Smith. Entonces, ¿qué pasa? Que le parece más grave lanzar una botella de agua por los aires que el hecho de estar desmantelando el Estado de Derecho y de amnistiar a golpistas y terroristas. Pues eso es lo que a mí me ha dado a entender Almeida con su voto afirmativo en la moción de Ortega. Es que yo creo que... A ver, yo no voy a perder más tiempo en analizar lo ocurrido con el propio Ortega Smith. Es que se ve perfectamente. O sea, te puede gustar o no, pero el tipo se acerca, no hay agresión. Es decir, pero en todo caso, ¿qué es lo que quiere el Partido Popular? Es decir, ¿por qué convocan un pleno para reprobar a Smith? O sea, yo creo que hay una tendencia general, hay una conducta general del Partido Popular tendente a diferenciarse de Vox. Pero, ¿cuál es la manera en que debe diferenciarse de Vox? ¿Atacar a Vox? ¿Anularle? O más bien atacar, oponerse al Partido Socialista o al Gobierno Social Comunista o al Gobierno... O ponerse de una manera distinta a la que se pone Vox. A mí me parece que cada uno debe de encontrar lo que quiere, la forma en la que quiere oponerse a este gobierno. Pero, ¿reprobar a Vox? O sea, es decir, reprobar, perdón a Ortega Smith, es que es una cosa desmesurada, sobre todo con respecto a lo que está pasando. O sea, no solo es que no haya habido una agresión, etcétera, etcétera. Es que, ¿para qué haces eso? Eso solo tiene sentido, solo parece tener sentido porque tú crees que refuerza tu estrategia. ¿Cuál es tu estrategia? Oponerte a Vox, avergonzar a Vox, anular a Vox, destruir a Vox. Y yo creo que eso, aparte de moralmente equivocado, es que creo que es erróneo para la estrategia de la derecha. Es que yo creo que verdaderamente eso no va a disminuir a Vox, no va a disminuir el voto o el apoyo que tenga Vox y sus propios votantes o afiliados. Y, sin embargo, sí va a reducir las posibilidades de una alternativa al gobierno socialista. Y, sobre todo, no va a ayudar a oponerse al socialismo que gobierna junto con los setarras y con los golpistas. Entonces, me parece un error lo de Almeida, me parece moralmente muy, muy criticable, pero me parece un error estratégico. ¿Quieren ver ustedes violencia real contra un escaño de la oposición? Vamos a ver lo que le hacía Beiras al propio Feijóo en el Parlamento de Galicia. ...emocionarse tanto, 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 para ver si imita tanto, tanto, tanto o que non asume estas cuestiones. Señoría, señoría, quiero decirle, quiero decirle, señoría... Eh, perdón un momento, señor Beiras, señor Beiras, señor Beiras, señor Beiras, fago o favor. Eso es, el señor Beiras, bloque nacionalista gallego, golpeando con el puño el escaño de Feijóo en el Parlamento gallego. Bueno, pues resulta que el PP con el bloque nacionalista gallego, pues no tiene problemas en llegar a acuerdos en Galicia. Debe de ser que hay gente que se acerca a los escaños ajenos con intenciones un poco agresivas que le caen mejor al PP que otros que le vamos a hacer, ¿no? Hay un problema, yo, a ver, por decir algo, por aportar algo, yo discutía mucho con un amigo de la derecha que consideraba que es que no podemos oponernos con mucha contundencia porque aquí en este país hubo una guerra civil y yo recordaba eso que la propia Clara Campoamor escribió en aquel muy recomendable libro de la Revolución Española vista por una republicana en la que explicaba, en la que Clara Campoamor reprochaba a la derecha con toda la razón el no haberse opuesto a la violencia de la izquierda entre febrero y julio del 36. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, yo creo evidentemente que no hay que utilizar la violencia contra el gobierno socialcomunista, creo que hay que utilizar lo que se está utilizando que es la resistencia civil, pero si damos por bueno la violencia de la izquierda, lo que estamos haciendo es fomentarla. Si un señor viene y nos da un puñetazo y no pasa nada, estamos fomentando la violencia de ese señor y sin embargo si cuando, es decir, hacen una piñata con un muñeco o tal, entonces reprobamos porque nosotros somos muy serios y muy progres y muy tal y entonces lo condenamos, lo que estamos diciendo es que no importa el qué, sino el quién. Lo que estamos diciendo es que una persona de derecha no puede criticar la tiranía y sin embargo una persona de izquierdas puede ejercer violencia física contra personas de la derecha y eso nos lleva a mayor violencia y hay que cortarlo con firmeza. Claro, pero es que también yo repito que también uno de los problemas es esas televisiones que lo blanquean, es que no vamos a ningún sitio si al final no se mueve esa ventana de Overton en la que unas cosas están bien, otras cosas están mal y repito. Pero esas televisiones marcan ahora mismo la opinión pública en su opinión. Siempre, siempre. Las televisiones, yo sigo diciendo que muchas veces menosvaloramos el poder de la televisión en este país. El poder de la televisión, o sea, la televisión es verdad que cada vez lo ve menos gente, sobre todo jóvenes y tal, pero hay un sector de la población que se informa exclusivamente a través de la televisión. Está el típico. Yo siempre hago un ejercicio de abstracción del mundo de la política porque muchas veces vivimos como una especie de cámara de eco en la que nos llega la información que queremos o creemos que todo el mundo es político y que todo el mundo habla de política. Al 80% de la gente de este país le suda la política y le da igual la política. Lo que saben de política es lo que ven cuando llegan a casa del trabajo a las 8 de la tarde por en el telediario y eso, esa media hora del telediario, es lo que saben de política. Por tanto, es muy importante que cambie el relato en los medios de comunicación porque es que estamos hablando de millones y millones de personas. O sea, la población no es Twitter, la población no es Facebook, la población no es YouTube, que me encantaría que la gente viera y se informara solo en YouTube o en medios alternativos, pero por desgracia no es así. Así que hasta que no cambiemos ese paradigma lo tenemos difícil para darle la vuelta a toda esta situación. Yo también lo pienso, la verdad. ¿También piensa que sigue siendo la televisión la que marca...? O sea, yo creo que la gente que no ve la televisión, lo que pasa es que en general tampoco le interesa la política. Así que no es que no se informe por la televisión, sino que no se informa por ninguna vía. Tienen imágenes, creencias muy básicas y opinan o votan en función de esas creencias muy básicas. Saben quiénes son los buenos, saben quiénes son los malos y eso les sirve para... Pero ¿hasta qué punto hay personas, en su opinión, que se informan por la televisión y no reciben, por ejemplo, a través de WhatsApp, de sus grupos de familiares y amigos, otras informaciones alternativas? Yo es que creo que esa es una población, la de que solo se informa por la televisión, que es muy reducida. Pero al final esa persona que recibe también informaciones por WhatsApp, pues le da más peso a la televisión siempre. La televisión siempre es la que tiene más peso. ¿Qué te vas a creer? ¿Lo que te llega por una cadena de WhatsApp, en la que pone a reinvíete muchas veces? ¿O lo que dice el presentador de televisión al que tú ves todas las noches y que tiene tanto prestigio entre los tres diarios? Además, yo creo que las que... Yo no, vamos, yo es que no uso el WhatsApp más que para lo imprescindible, pero esas cadenas WhatsApp también se autorregulan, en el sentido de que uno, si está en un WhatsApp familiar, o no se habla de política o si se habla de política es porque todos más o menos están más o menos iguales. Y si no, pues se evitan ciertos temas. O sea, yo tengo grupos de amigos en los cuales se evitan, se evitan cuestiones delicadas porque se sabe que van a ofender a unos o a otros. Bueno, no lo sé, pero yo creo efectivamente que la televisión la ve menos gente, pero tiene impacto. Sí, yo creo que tiene mucho impacto. Sí, yo creo que tiene mucho impacto.